Dándole la puerta caballero a esa lama Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba De nada vale que llores, el mal ya está consumado Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos De nada vale que llores, el mal ya está consumado Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira Quererte es imposible, más vale que tú me olvides Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira Quererte es imposible, más vale que tú me olvides Más vale que me olvides solita linda De nada vale un amor sin comprensión Esa es la causa de nuestro desamor Huellas y recuerdos de hoy solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue De nada vale un amor sin comprensión Esa es la causa de nuestro desamor Huellas y recuerdos de hoy solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue De nada vale un amor sin comprensión ¡Ay! 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 Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Anda y busca otros amores Para olvidarte Anda y busca otros amores Para olvidarte Si no me quieres Si no me quieres Taba cundeña Si no me quieres Si no me quieres Taba cundeña Yo también tengo quien por mi llora En mi callanpeña Yo también tengo quien por mi llora En mi callanpeña Así No mal, así, así ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Así! Por tu cariño yo me muero Sin ti no puedo más vivir Si tú no me sabes querer Por tu cariño yo me muero Por tu cariño yo me muero Sin ti no puedo más vivir Si tú no me sabes querer Por donde andarás mi amor Por donde andarás mi amor Yo te buscaba sin hallar Y a la final ya te encontré Por donde andarás mi amor Yo te buscaba sin hallar Y a la final ya te encontré Así Así Bailando, 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 bailando Lo quitas así Pero si lloraba, si lloraba Lo quitas así Pobrecito mi corazón Tanto lloraba por tu amor Desesperado de dolor Pobrecito mi corazón Tanto lloraba por tu amor Desesperado de dolor Por donde andarás mi amor Yo te buscaba sin hallar Y a la final ya te encontré Por donde andarás mi amor Yo te buscaba sin hallar Y a la final ya te encontré Por donde andarás mi amor Por donde andarás mi amor Te buscaba sin hallar En la final ya te buscaba sin hallar ¡Esta que no te buscaba sin hallar! En la final ya te buscaba sin hallar ¡Esta que no te buscaba sin hallar! ¡De tu corazón, chico! ¡Ata mi barbito! ¡Ata mi barbito! ¡Ata mi barbito! ¡Ata mi barbito! ¡Chicharo, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ata mi barbito! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¡Ay, eso sí! Cuando se ama de verdad ¡Ay, eso sí! ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¡Ay, eso sí! Cuando se ama de verdad ¡Ay, eso sí! Abrazándose todo sea ¡Ay, eso sí! Negrita cuando te quiero ¡Ay, eso sí! Abrazándose todo sea ¡Ay, eso sí! Negrita cuando te quiero ¡Ay, eso sí! ¡ è la próxima! ¡Ay, eso sí! ¡Ay, eso sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esta es la música de nuestra tierra con Villamarca junto a los amigos millonarios a bailar y gozar. Así, 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 así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por culpa de tu cariño sufrió mi corazón ¿Por qué me abandonaste despreciando mi querer? Desde Algochagua para el mundo, los amigos millonarios ¡Ese cosita, ese abanico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no más! ¡Ay, que no más! ¡Ay, ay! Con tu mochito colorado al corazón Ay, baterita moldeador, corazón go Ay, baterita moldeador, corazón go Ay, cucharita tallador, corazón go Ay, cucharita tallador, corazón go Al vestir todo, como llego tan bajo Con así, con así Ay, acocha hua suma, guarde corazón go Ay, acocha hua suma, guarde corazón go Esa boquita flor de hirio, corazón go Esa boquita flor de hirio, corazón go Es de pechito flor de rosas, corazón go Es de pechito flor de rosas, corazón go Esa manito de amor, fina, corazón go Esa manito de amor, fina, corazón go Pero que rica música, para que baile mi canta linda Ahora es cuando, ahora es cuando Ah, 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 ah Música Música Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Movidito, 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 movidito Saltadito, saltadito, saltadito Zan pateando duro, duro Zancando polvo bien duro Así cantan y así bailan Tomando trago del puro Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Música El compadre y la santa Juntos están sanguareando Juntos están sanguareando Todo el año trabajando Y en las fiestas disfrutando Los fríos desde mi pueblo Que festejan sin cesar Los fríos desde mi pueblo Que festejan sin cesar Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos San Juanito ecuatoriano Tu me juraste quererme Tu me juraste amarme Eso había sido mentira Guambita Tu me juraste quererme Tu me juraste amarme Eso había sido mentira Guambita Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Pido a Dios que ya me muera Guambita Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Pido a Dios que ya me muera Guambita Eso Esto es en vivo compadre Si Grandes recuerdos Que hacen historia Un sentimiento hecho canción Pobrecita Pobre soy Y los rayos del sol Pobrecita 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 La pobreza No es de La pobreza No es de Dios del cielo Me ha de dar Dios del cielo Me ha de dar Grandes recuerdos La música que nunca muere Y tú tienes la guitarra Y tú tienes la guitarra Y yo tengo pantalón Y yo tengo pantalón Corazón de voy a llorar Corazón de voy a llorar Así Pobrecita 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 La pobreza No es de La herencia Que en el cielo Me ha de dar En el cielo Tengo padre En el cielo Tengo madre En el cielo Tengo madre Así Así Con los rayos del sol ¡Así! Así En el cielo Tengo padre En el cielo Tengo madre Elión de Coteque, 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 elión de Coteque. Sentimiento y amor, desde Cayambe, para el mundo entero. Pobrecita, pobre soy, pobrecita, pobre soy, la pobreza no es desgracia, la pobreza no es desgracia, Dios del cielo me ha de dar, Dios del cielo me ha de dar. En el cielo tengo padre, en el cielo tengo madre, elión de Coteque, 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 elión de Coteque. Así ha de ser, cuando llega un martes y lo abrita Los reyes te dejaron de cantar Así Y esta música Para bailar Para gozar Y a veces para llorar Maldito cariño Linda música de mi tierra Si señor Maldito, maldito, maldito cariño Que me he dejado llorando solito Maldito, maldito, maldito cariño Que me he dejado llorando solito Haciendo pagador Con ese destino Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Haciendo pagador Con ese destino Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Cantando mis penas También no sufriré Cantando y llorando Tal vez te olvidaré Cantando mis penas También no sufriré Cantando y llorando Tal vez te olvidaré Maldito cariño Maldito cariño Nunca te olvidaré Maldito cariño ¿Por qué me vas dejando llorando Cantando y llorando Mis penas Tal vez te olvidaré Ay, ay, ay Y vamos a bailarlo con sabor ¡Sí! Que esto lo baile el Ecuador Y el mundo entero ¡Sabroso! Esta es la propia música del Ecuador Alba Sombrero ¡Vamos bailando! A ver, cobardita Aquí se baila Levantando por barrera Hasta las seis de la mañana A Patricio Sandoval Que baila el hotel Si te抓as ¡Rigo! ¡Pampa! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Música A los dueños de casa que nos tengan paciencia Hasta las 6 de la mañana no más vamos a estar Más nada más y más pasaje Música Música Y con un abrazo bien grande Para Pepe Valencia y Llorita Gitalo Mis padrinos queridos ¡Llegó! ¡Llegó! Música ¡Ay te quiero ver gente linda de cuenta! Música 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 Música